Su amigo Adrián el Tigre Granados invitándolo a la pelea en Carson, California de Dani García contra Adrián Granados. Va a salir en Fox y va a ser bueno el tiro. Mi mamá siempre era mi neutrólogo, mi hermano mi crítico y mi papá mi apoyo. La neta, mi papá, mis respetos al Señor hizo todo para mí. Hizo muchos sacrificios en su vida para darme una vida mejor. Es por él que soy boxeador, él siempre ha querido. Mis respetos a ellos. Tienen una relación bien cerca, son buena onda con ellos mismos. Es por eso como me da gusto en esta pelea porque van a ver también que mi papá tanto que me apoya también. Mi papá es más callado, Ángel García es más bocón. La del Sao Sánchez con Wilfredo Gómez. Esa es una pelea que agarré muchos consejos, mucho conmigo con ello. Y pues no, el Sao Sánchez es uno de los mejores y los más grandes siempre en la historia del boxeo mexicano. ¿Qué pelea fue la pelea de la pelea de la pelea de la pelea de la pelea? Y era como una hora de su casa y me sentí como rayos, voy a tener que pelear en contra de todo otra vez. Pero luego cuando me dijeron que lo iban a cambiar, me quedé como, ojalá en Las Vegas o Los Ángeles sería bien. Sería bien en Las Vegas, sería mejor en Los Ángeles. Y no, pues cayó acá y pues gracias a Dios, yo sé que la mexicanada sí va a salir. Y yo pues ahora viviendo en Culiacán, Sinaloa, pues voy a representar lo más que puedo. ¿Qué pelea fue la pelea de la pelea de la pelea de la pelea? A la gente mexicana, a la raza, y pues voy a darle con todo para ganar esta pelea y pues para salir con esa victoria. ¿Qué te dices, George? Estamos hablando mierda, es lo que hacemos, cabrón. Puro caca, puro caca. ¿Cómo vamos a hacer esto? ¡Vamos, la caca! Porque dicen que el morico hable mucha mierda, así que estamos practicando. Así a veces se le pone bravo. Ni vas a ver lo que estoy haciendo. ¿Qué the fuck this guy's telling me?